La delegación del Instituto Nacional Electoral en Hidalgo lanzó la convocatoria CIVOTO 2020-2021 que busca a organizaciones civiles interesadas en impulsar o realizar acciones de promoción imparcial del voto y participación ciudadana en el actual proceso electoral 2020-2021. Estará abierta del 18 de enero al 19 de marzo de 2021 y su objetivo es potenciar a través del trabajo de las organizaciones participantes la expansión de información, generación de conocimientos y fortalecimiento de la cultura democrática en los derechos y responsabilidades político-electorales de la ciudadanía. Para participar deberán cumplir con lo siguiente, llenar una solicitud de registro, presentar comprobante de domicilio actualizado, documentación que los acredite legalmente como organización ciudadana con presencia pública local o nacional, además de una declaratoria de aceptación de las disposiciones de esta convocatoria. Las organizaciones que resulten acreditadas serán dadas a conocer de manera pública el 31 de marzo de 2021 a través del portal electrónico del Instituto y obtendrán, entre otras cosas, constancia de participación por el INE, apoyo en la difusión y divulgación de sus actividades a través de redes sociales y medios electrónicos que defina el Instituto, además de acceso a material y cursos que los capacite en materia de prevención y erradicación de la violencia política contra la mujer en razón de género, participación ciudadana y promoción del voto. Para mayor información, las organizaciones interesadas pueden consultar el portal www.ine.mx-civoto-elecciones-2020-2021 y enviar un correo electrónico a vinculación.dseyec.in.mx. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día. Gracias. Gracias. Gracias.